Música Mi amor, ¿y cómo es que tú pretendes ir a buscar a la licuadora? Yo no sé si te vas a hacer un juguí para la niña, ¿tú se la piensas regalar a la licuadora? Yo lo voy a llamar ahora, pásame el teléfono ahí para llamar. Mira, a veces tú te le pones fuerte, llegamos a comunicar, entonces tú me avisas. Centro técnico, ¿buena? Aló, yo te estoy llamando por la licuadora. ¿Qué? ¿Por la licuadora? Pero se oye nítido, ¿y quién te lo activó? Ay, mi madre, yo quiero una.